Estamos preparándonos Estamos aquí con el grupo Ah, Lomboy, ¿cierto? El tipito con el papá ahí Reineke por acá Papá y tu, papá y tu Númaticos 40, 13, 5, 17 Hilux Con trackbar, adelante y atrás Parte de la llave, doy recetas, Toyota Vamos, vamos, bien Eso, eso De camino a la mujer Vamos, 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 vamos Esta es la primera subida fuerte que tenemos en la ruta laguna congelada Harta grieta Lomo alto Piedras grandes Se puede ver la proporción ahí con la gente Harta grieta No, no, no Ya, usted Harta grieta Harta grieta ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Ay eso! buena subió se la puso 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 se la puso